Música Lo que estamos viendo, esto que está sucediendo, lo que está pasando, pues es muy lamentable en todo caso porque anteriormente no se veía todo esto, estos tipos de violencia, de supuesto Música ya está pasando, ya está pasando en todas las rancherías, ya en las comunidades, los municipios serranos Entonces eso, pues ahorita nosotros que estamos preocupados con nuestras gentes, toda la gente de la Sierra de Somolica y la gente de la Sierra de Somolica, pues espera un cambio que se dé en el 2019 con estos nuevos gobernantes que van a entrar, que van a estar en la nueva administración Tanto la presidencia de la República como gobernadores estaban en eso Pues también la Sierra de Somolica, los indígenas en Aguas, pues están inconformes desgraciadamente por todos los gobiernos que han hecho Y hoy sí les pedimos a los nuevos gobernantes Es que ahora sí que cumplan todos esos promesos de campaña que hicieron Pues ahorita, pues como no sabemos cómo se va a gobernar Como ahorita en la administración, porque en que estamos también nos prometió Nos prometieron así que iba a haber un cambio real Y por la cual no se dio Ya va de salida este nuevo gobernador Y pues de lo contrario se complicó más La inseguridad, la violencia, los homicidios y todo en todo el estado de Cruz Y más que porque nunca habíamos visto en la Sierra de Somolica Por ejemplo, ahorita en los casos que están sucediendo En los casos de mixta de alteridad Pues un señor está secuestrado Y pues no sabemos ahorita qué fin tiene O qué día va a fin ser Y así Está secuestrado Bueno, pues nosotros no sabemos de qué forma Pero cuando aún sabemos que está desaparecido el señor Y pues esperamos que resuelva su problema también Y pues a ver cómo van con los demás Pero el problema aquí, lo único que pedimos es a los nuevos gobernantes Porque ya la gente está muy inconforme Y si estos gobernantes que van a entrar no van a cumplir Como se prometieron en sus campañas Pues la gente se va a mover mucho Porque así como votó Pues la gente se votó por la confianza De que este es un nuevo gobierno que nunca ha gobernado el partido Y ya lo mejor va a ser el cambio Porque pues como los demás partidos ya han gobernado Y siempre han hecho lo mismo Y son los mismos Están en el mismo sistema de gobierno Pero como ahorita pues a lo mejor Sí, sí Pues va a haber algún cambio Pues eso es lo que estamos esperando Pero sí estamos pidiendo al gobierno del estado También de forma inmediata Intervenga para la sierra de Somolica Que se vea estos casos que está dando También como ahorita Por la inclemencia del tiempo Ahorita hay muchos desbordamientos en la carretera Están incomunicados algunas comunidades ¿Como cuáles? Allá por Solchita está también lo de Comalapa Aquí de Necocualco Hay muchos desbordamientos en las carreteras Y eso también perjudica porque se incomunican a la ciudadanía en general Estamos pidiendo el apoyo del gobierno del estado A través de protección civil y otras dependencias Porque él hizo unos kilos Pero también es un punto muy importante A esto que está pasando de la inseguridad Pero también los diputados que están Los diputados locales y federales Pues también estamos pidiendo su apoyo Porque nos parece que los diputados que salieron Absolutamente no hicieron nada Tanto federales como locales Aquí en la sierra de Somolica Nuestra diputada federal que pasó Pues ahora sí que no acercó Ningún fuente de trabajo Ningún empleo No vio por la inseguridad También la diputada local que entregó Dulce María Y la SIA también lo mismo Que no hizo absolutamente nada No acercó a ningún programa No vio nada No hay ninguna iniciativa para la gente La gente es pobre para la gente campesina Entonces a eso nos referimos Que ahorita los diputados locales Sí lo estamos exhortando A que esto cumplan Pues ahora sí que los compromisos Porque la gente ya confió A Tama Puente también Pues salieron muchos homicidios acá En Somolica Y otro compañero que Pues un transportista Que le quitaron su camioneta Lo secuestraron En el municipio de Los Reyes Y por último pues siempre lo mataron Entonces ya no dieron su libertad Entonces hay otros que también Les quitaron sus vehículos nuevos Camionetas esos Entonces pues ahora sí que ya está pasando Muchas y muchas consecuencias aquí En la Sierra de Sur Y soy de los de Wilke Pacheco Dirigente de la Organización Indígena del Agua ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!